Si he venido hasta aquí, es porque siento que yo a usted le debo muchas disculpas. ¿Su merced vino hasta aquí a disculparse? Y yo pensando que había venido a vaciarme. ¿Pero cómo se le ocurre, hombre? Yo entiendo que su merced debe estar muy prevenido, porque eso de dormir al lado de una persona que no se acuerda de los últimos diez años de su vida debe ser terrible. Usted debió haber sufrido mucho, ¿cierto? Tanto como para tomar la drástica decisión de irse de la casa. Pues sí, mi hijita, para qué decirte mentiras. He pasado trabajitos. No sabe cuánto lo lamento, doctor. De verdad, de todo corazón le pido que me perdone. ¿De verdad usted quiere que yo la perdone? Sí, Alirio, yo estoy muy arrepentida de todo el mal que haya podido causar con mi desvarío y con mi comportamiento. Ah, ni Estela. Y sumerse como hasta dónde se acuerda. De lo que tiene que ver con nosotros, para serle sincera, de muy poco. Es que hasta ayer para mí usted era el abogado de cabecera de Juan Pacheco, mi esposo. Y resulta que anoche me entero que en algún momento de estos diez años perdidos de mi vida, yo me tuve que haber enamorado locamente de usted, como para haberme casado así, tan abruptamente, estando tan reciente la muerte de Juan. Es que locamente enamorado no es palabra ni diecita. Nosotros hemos sido los amantes más locos sobre la tierra. Nosotros hemos tenido una relación pasional, loca, arrebatada, intensa, pero tierna a la vez. Por eso, por eso no alcanzas a imaginar cómo me dolió ver que ese cariño tan inmenso sal y agua se volvió. Pero no por culpa tuya, Blanca Paloma. No, por culpa de tu enfermedad. Doctor, si usted me quería tanto, ¿por qué se fue de la casa? Si te quiero tanto, tiempo presente. Muy buena pregunta que procedo a responder. Por tus hijas. Ellas, por celos o por envidia, qué sé yo, decidieron que mi presencia en la casa fastidiaba. Y yo, al momento de darme cuenta que mi presencia en esa casa estaba generando conflicto, decidí dar un paso al ladito para que tú no sufrieras. Alirio, usted todavía me quiere. ¿Cómo el primer día? Entonces le pido, por favor, que regrese conmigo a la casa. Si eso es cierto y nosotros teníamos un amor tan bonito, ¿no le parece que debemos estar juntos? Mi hijita, a su merced, de verdad, ¿me vas a la oportunidad de rehacer nuestro nidito de amor? De todo corazón se lo pido, por favor. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, yo a su merced la adoro! ¡Ay, caramba! A ver, si nos hacemos pasito, ¿no? ¡Ay, a ver, mi querido doctor! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡Es santísima gracias, Dios mío! ¡Ay, mi diecita, cómo me gusta que volvamos a ser la familia unida de siempre! La misma pareja feliz, entregada, amorosa y despues... ¡Vamos a ver siempre! ¡Que vivamos nuevamente en armonía! ¿En serio, en serio? ¿Éramos todos esos? ¡Eso y mucho más! ¡Mamita! ¡Eso y mucho más! Con decirte que nosotros hemos sido, somos y seremos la envidia de nuestros vecinos, de tus amigas, de los amigos aquí, de las niñas, de mis amigos. No, 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 es que matrimonios como el nuestro, poquitos. Gracias. ¡Caramba! ¡Qué vaina tan terrible que yo haya ahorrado por completo el cassette! Porque francamente no me acuerdo absolutamente nada de lo que usted me está diciendo, doctor. ¡Nigrecita, nigrecita! ¿Hasta cuándo eso, doctora? ¿Hasta cuándo eso, doctor? Tú tienes que llamarme como solvías llamarme antes. Mi pimpollo adorado. Mi lindo pichoncito. Mis operadores. Como quiera, doctor. Perdón. Mi pimpollo adorado. ¿Quieres un poquito más de carne en la cocina? Para más tarde, lo que más deseo es el masaje que sueles darme siempre después de la cena. ¿Cuál masaje? ¡Por Dios! Un masaje que empieza en la cabeza, termina en el dedo gordo del pie. Eso sí, antes pasando por zonas innombrales aquí en la Tijanilla. ¿Sí? Y también me cantas una canción muy bonita. Sí. Y me calientas el lado de la cama mientras yo me cepillo los dientes. Ay, sí. A mí todo eso me encanta y todo eso lo quiero. Yo quiero todo eso esta noche. A ver, como para no estar perdiendo la costumbre, ¿no? Ay, mi hijito, pero casi que no llega, ¿no? Buenas noches, familia. Qué pena haber llegado tan tarde, pero es que me pasó una llanco de abas que ni pa' qué les cuento. ¿Qué? No, el cucho, pastor Gaitán, que imagínese que se fue allá a averiguar un poco de cosas y luego armó un drama ni el berraco. No, eso tocó darle a Valeriana pa' que calmaras histeria. ¿Y qué más? ¿Le salieron piejos al peluquino? ¿Qué? ¡Cállese! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿No se te olvida algo, mi tesoro lúbrico? Diez años de mi vida. ¿Qué más? No me refiero precisamente a eso. ¿Entonces a qué? ¿Ya no recuerdas cómo eran nuestras noches de pasión? ¿No? Nuestras noches de pasión comenzaban a muy tempranas horas. Más o menos como a esta. Y terminaba con las últimas de la madrugada, con los primeros cantos del gallo. Nuestro amor era una cascada desbordante de lujuria, de pasión, de deseo. Hola. Siempre es que se me olvidaron muchas cosas, ¿no? Ay, sí. Sí, mi amor. Pero yo tengo el palito para hacértela recordar. Yo tengo ese don. Yo tengo ese don. Beso a beso. Caricia a caricia. Piel a piel. Hazme campito, hazme campito. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.